¿Qué es la relación de Replus? Y su capacidad para implementar rápidamente los nuevos proyectos que aborda. La venta de ventanas online y la herramienta que Replus ha implementado, la ventana perfecta, me parece una oportunidad de futuro enorme. Es una iniciativa que está todavía dando sus primeros pasos, pero tengo confianza plena en que es un mercado que va a terminar teniendo una implantación importante en Iberia. ¿Qué es la ventana perfecta? Para un consumidor final es la que combina las mejores prestaciones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del confort, siendo capaz de regular la transmisión luminosa, aportando soluciones de seguridad, de atenuación acústica y desde luego que le ayude tanto en el ahorro como en el cuidado del medio ambiente. Desde nuestro sector del cerramiento podemos combatir el cambio climático implementando las mejores soluciones desde el punto de vista energético para el mundo del cerramiento. Y desde luego en eso Replus tiene una propuesta de productos muy amplia que puede satisfacer esas necesidades. Particularmente veo a Replus como una de las empresas que van a marcar tendencia en el mercado del cerramiento en estos próximos cinco años.